Clasificación académica de los géneros musicales. Tradicionalmente se han separado por géneros las obras musicales según para qué fin han sido compuestas, esto es, según su función social y su instrumentación criterios funcionales o materiales. Clasificación por función editar. Editar código. Música religiosa la que ha sido creada para alguna ceremonia o culto religioso misa, etc. Música profana es el género al que pertenece toda música no religiosa. Música de danza. Música dramática pertenecen a este género las obras musicales teatrales, en la que los cantantes actúan representando a su personaje a la vez que cantan ópera, musical, etc. Entre ellas distinguimos, ópera Seria Italia, Intermezzo Italia, ópera Guza Italia, Tragedie Lidique Francia, Comédie Ballet Francia, ópera Comique Francia, ópera Ballet Francia, Gran Ópera Francia, Singspiel Area Germánica, Zazuela España, ópereta musical oratorio, género religioso no litúrgico. Música incidental es la música que acompaña una obra teatral, un programa de televisión, un programa de radio, una película, un videojuego y otras formas de expresión que no son en principio musicales. Música cinematográfica es la música, por lo general orquestada e instrumental, compuesta específicamente para acompañar las escenas de una película y apoyar la narración cinematográfica. Aunque se la puede considerar como un tipo de música incidental, constituye por sí misma un género musical. Clasificación por instrumentación editar. Editar código. Música vocal toda música en que interviene la voz. A la música vocal sin ningún tipo de acompañamiento se le denomina acapella. Si se trata de un conjunto de voces se le llama música coral. Música instrumental. Obras interpretadas exclusivamente por instrumentos musicales, sin participación de la voz. Dentro de la música clásica, si la agrupación de instrumentos es reducida se habla de música de cámara. Cuando la obra musical es interpretada por una orquesta se habla de música sinfónica. Si los instrumentos que ejecutan la obra son electrónicos, hablamos de música electrónica. Música pura o abstracta es música sin referencia a lo extramusical. No trata de describir o sugerir algo concreto más allá de lo que el oyente sea capaz de percibir y sentir. Música programática es la que se basa en un programa literario, guía o argumento extramusical. Es música que intenta contar una historia o cuento, la vida de un personaje, etc. Una derivación de este género es la música descriptiva, que es la que describe un paisaje, fenómeno o acontecimiento, una batalla, una tormenta, etc. Música